El agua que hace decir la verdad sigue buscando candidatos acá en Arequipa. Nos encontramos en la Plaza de Armas y vamos a ir en busca del candidato Jamel Romero, quien postula por el Partido Solidaridad Nacional para que tome el agua y para que diga la verdad. Estamos acá en la campaña, se buscan peruanos que no se dejen mecer y le vamos a invitar el agua que hace decir la verdad. ¡Ah, caramba! Por favor, tome un poquito del agua para que nos diga la verdad. Ah, está excelente. Mira, con esto dice la verdad. Casi me caigo para atrás. Usted estaba al principio de la campaña con Pedro Pablo Kuczynski. Es más, hasta comió el sancochado de PPK en el mercado. Nosotros lo vimos. ¿Qué pasó? ¿Transfugantes de tiempo? ¿Qué pasó? No, no, no. Lo que pasa es que la verdad es que Alejandro Toledo es mi amigo. Pedro Pablo Kuczynski es mi amigo. Luis Castellanos es amigo mío. Y ellos ahora encabezan justamente alianzas diferentes con las cuales hemos conversado, no lo voy a negar. Y por amistad he tenido acercamiento a alguno de ellos. Pero finalmente quien me convenció por más consistencia y más experiencia gerencial fue justamente Luis Castellanos. ¿No ha sido usted un transfugantes de tiempo? No, jamás. ¿Promete que de llegar al Congreso no se va a cambiar de bancada así como en la campaña se ha cambiado de partido? No, nunca me cambiaré de bancada porque yo soy una persona de honor. Antes de hablar de las propuestas en sí, vemos que la gente también está acá mirando la entrevista y le vamos a preguntar. A ver, señor, ¿usted cree que el candidato Yamel Romero está diciéndonos la verdad? Parece que sí, pero quiero saber si va a apoyar al agro o a la minería. Ok, a ver, a otro señor. Señor, ¿usted cree que el candidato Yamel Romero nos está diciendo la verdad? Yo creo que sí. Señor Yamel, el público le pregunta concretamente, ¿va a apoyar al agro o a la minería? Esto por el tema de tía María. Yo soy agricultor, me dedico al agro hace cinco generaciones, pero además de ser agricultor, soy ingeniero agrónomo. Por lo tanto, soy por convicción ecologista y defensor del medio ambiente. Usted se acordará, cuando fui alcalde, inclusive me enfrenté a la minera Cerro Verde. ¿Ahora se enfrentará a Sauda? Si es necesario, lo enfrentaré. Y ahora con mayor razón, porque se ha demostrado que mis hermanos agricultores del Valle de Tambo tenían razón. Ellos dudaban y tenían desconfianza de esa explotación minera y ahora nos hemos dado cuenta que ese estudio de impacto ambiental prácticamente no servía para nada. Una de sus propuestas de usted es promover la descentralización. En el plan de gobierno de solidaridad nacional también se menciona este tema, pero se menciona de una forma muy general. No se especifica cómo, o sea, si se promover la formación de regiones, pero cómo. Mire, yo soy un experto en descentralización y en regionalización y mi proyecto justamente es relanzar el proceso de regionalización, pero ya no a través de los gobiernos regionales. Porque hemos visto que los gobiernos regionales han sido los verdugos más bien de la descentralización. Ahora la descentralización y la regionalización va a partir de las mancomunidades provinciales. Pero en el plan de gobierno de solidaridad nacional no se informa nada de este punto de la descentralización fiscal específicamente. Lo cierto es que el plan de gobierno que se ha presentado y se ha colgado en la web es un resumen, una síntesis. El plan de gobierno de solidaridad nacional es un estudio mucho más amplio que leyéndolo seguramente en detalle vamos a llegar a esa conclusión. Jamel Romero se llevó el agua que hace decir la verdad, pero les decimos a los demás candidatos que en almacén hay muchas más botellas. Así que los vamos a seguir buscando para entrevistarlos y que nos digan la verdad. ¡Suscríbete al canal!